...aragonesa a cargo de los gaiteros del Raval. Antonio, estamos los gaiteros del Raval. ¿Pero qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué locura es esta? Muy buenos días. Este es un plan, un proyecto que teníamos de hacer un baile de plaza en el barrio y lo hemos conseguido. La verdad es que tenemos muy buena afinidad con la gente que viene a bailar y hemos conseguido que grupos sociales se diviertan con nosotros y consigamos esa faceta que pretendíamos, que era conseguir un espacio por donde pudiéramos intercambiar conocimientos, tanto los músicos como la gente que baila. Oye, pero ¿cuánta gente ha vendido? ¿Un montón de gente? Sí, pues esto suele suceder. Es un fin de semana muy atractivo para hacerlo por la mañana, luego el vermouth y... ¿Qué tipo de canciones tocáis? Bueno, pues todo el repertorio musical tan amplio que tiene Aragón, ¿no? Tocamos cosas de Sobrarbe, tocamos cosas de Monegro, tocamos cosas de Teruel, tanto con Dulcaina, pues con todo el instrumental que hay de música aragonesa. ¿Qué instrumentos tocáis? Porque aquí veo un montón de gente. ¿Qué es lo que están tocando todos? Pues en estos momentos, ahora estamos tocando la J de Cuello, pasacalles, J de Cuello, que es muy propia desde Teruel, en concreto, pero bueno, pero se toca, es muy popular en todo Aragón. Es una gaita típica de voto aragonesa, que bueno, porque tiene dos peculiaridades características, pues que está vestida y está forrada con culebras. Es una gaita típicamente nuestra. Hace 35 años estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a unos fenomenales músicos e investigadores, pues se recuperó. Se recuperó y ahora, pues por suerte, pues tenemos en un álbum muy positivo. Mucha gente, como podéis ver, pues que está usándola. ¿Se puede tocar esto o no? ¿Es difícil? No, no, es muy sencillo, que no se asuste nadie. Es un instrumento muy poco técnico, pero claro, no requiere más que pasión, solo pasión, nada más. A ver, hay que llenarlo. Esto es el aire, ¿no? ¿Es el aire? ¿Esto es el aire? Hay que tener mucho pulmón para esto, ¿eh? No, no tanto. Quizás haya que tener más para la durmina. La durmina sí que hace falta buen diafragma. Rosana, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Mira, aquí todo el mundo pasando la mañana del domingo, con gente, todos los grupos, aquí a bailar un ratillo. Y encantaos. ¿Qué es lo que estáis haciendo? A ver, cuéntame, ¿qué tipo de bailes hacemos? Hacemos bailes populares en general de Aragón, pero bueno, también alguno de otros lugares. Este en concreto es Caserras, que es de Graus. Y bueno, se baila un poco en fila, porque como aquí hay mucha gente que todavía no lo sabe, hay gente que es de grupos, hay gente que viene a bailar porque le gusta, entonces así lo siguen mejor, porque es un poquillo complicado. Claro, porque hay en fila, en pareja... Pero ya ves que todo el mundo se anima, hay bailes en corro, en pareja, de todas maneras. Rosana, ¿y tú crees que yo podré bailar esto? Yo soy bastante arritmico. Yo creo que sí. Yo creo que con interés todo lo puedes hacer. Y esto, después de esto, hay un bermú, pues seguro que te motivas. Eso es verdad, soy de bermú que de bailar. Y con este pedazo de músicos de aquí, del Raval. ¿Esto cada cuánto lo hacéis, Rosana, más o menos? Una vez al mes. Sí, nosotros aquí una vez al mes, porque se intenta hacer en la margen izquierda para que haya... Bueno, pues un poco de actividad en este lado del pío también. Porque aparte de divertirse, que estoy viendo que la gente se lo pasa muy bien, también es una manera de preservar las tradiciones aragonesas. Exactamente. Aquí todo el mundo conoce un poco lo que es nuestra tierra, el folclore, de dónde viene y pasa un buen rato. Y que vamos a bailar, ¿no, Rosana? A ver, venga, yo voy a hacer tus pantalones. Voy a dejar el micrófono por aquí. Bien. ¿Por qué? Bien. 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 Gracias por ver el video.